Hola, soy Rodrigo Soto, cirujano plástico y hoy vamos a hablar de cómo transformar vidas a través de la técnica de ácido hialurónico para rejuvenecimiento o antienvejecimiento. Este producto es maravilloso y hay ciertos mitos alrededor de él porque antes lo usábamos casi que exclusivamente para quitar las arrugas de los surcos nasogenianos, las que aparecen acá o para rellenar los labios. Entonces aplicábamos en esa zona la sustancia, lo que hacía que las pacientes después de aplicarse varias veces terminaran pareciéndose un poquito con la boca inflada. Esto ha cambiado a través del tiempo porque encontramos que hay otras técnicas para mejorar esto y de eso les quiero hablar hoy. Hablamos de las técnicas del MD Code. Con esta técnica lo que hacemos es reposicionar los tejidos desde su base. Recordemos que la caída, la aparición del surco nasogeniano y las arrugas de marioneta aparecen por la caída de los tejidos. Esa caída de los tejidos se da por falta de soporte en la región malar o en las mejillas. Entonces lo que estamos haciendo es haciendo aplicaciones de ácido hialurónico en estas áreas como ven en esto y eso hace que los tejidos se soporten en esta zona y se reposicionen. Y miren el movimiento, solo con hacer un poquito de movimiento acá va a desaparecer esta arruga. Lo mismo sucede con las arrugas del Joe's, podemos hacer manejos en la región frontal y obviamente con estos ácidos hialurónicos podemos hacer manejo de relleno de labios para dar un poquito más de proyección y de volumen a los labios y hacer un rejuvenecimiento general de la cara. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Entre más años han pasado en empezar a cuidarse y a preocuparse de esto, pues más producto vamos a necesitar para poder reposicionar bien los tejidos. Pero si empezamos a más tempranas edades con pequeñas dosis, con dosis más pequeñas, podemos mantener los tejidos en adecuada posición y prevenir ese envejecimiento. Así prevenimos la necesidad de uso de altas cantidades de sustancia más adelante o incluso la necesidad de realizar cirugías más adelante en la vida. Este procedimiento es un procedimiento corto, lo ponemos en aproximadamente media hora. Después de aplicado el paciente puede ir a trabajar, no tiene ninguna secuela, no genera ninguna incapacidad. En algunas ocasiones puede generarse algún moradito, pero que se cubre más fácilmente con maquillaje y dura alrededor de entre un año y un año y medio dependiendo de qué tipo de sustancia usamos. Vamos a esta diapositiva en donde vemos que tenemos tres tipos de sustancia diferentes en la marca Juvederm de Allergan, que es la que nosotros usamos. Hay unos que son más espesos, que son para dar volúmenes más grandes, otros más delicados para la zona de los labios. Entre más delicado sea, pues menos tiempo va a durar. Un ejemplo claro de para qué sirve el ácido hialurónico es para dar estos volúmenes que les decía, disminuyendo la aparición de los surcos, que acá se ven súper marcados y acá ya se ven muy disminuidos, dando un rostro mucho más juvenil, mucho más alegre, mucho más joven. Entonces ácido hialurónico procedimiento muy corto con una duración de aproximadamente año, un año a un año y medio dependiendo de la dosis de la sustancia.